Música De la audiencia, que lo poco que les pueda uno aportar a ustedes. Así que cuando el tiempo lo permita al final o según las circunstancias, me encantará entrar un poquito de oír sus pensamientos al respecto. Como ven, mis tópicos todos son esófago, porque mi área de interés e investigación clínica en los últimos 15 años ha sido dedicada y enfocada al esófago. Y ahora vamos a hablar de algo que considero que es una epidemia de enfermedades esófagas. Es una enfermedad absolutamente fascinante. Si los hepatólogos están felices con la hepatitis C, porque no tan solo la pudimos identificar, pero además curar por las primeras. Yo creo que este es el campo ahora que más está avanzando para nosotros en el terreno del esófago y estamos en ese proyecto. Déjenme compartir con ustedes selectos aspectos de este procedimiento, de este padecimiento. Y hagámoslo con un caso clínico para esta audiencia eminentemente clínica. Este es un chico, estudiante de la universidad, de 18 años, que se presentó en la sala de emergencias porque estaba comiendo en un restaurante y con su familia y empezó a salivar. Tu pedazo de pollo se atoró en su esófago y no podía avanzarlo, iba más. En la historia clínica que se tomó en la sala de emergencias reveló que había tenido varios episodios de disfagia, le llamaba choking en inglés, que la comida se le atoraba y vomitaba. Tan es así que de hecho la mamá pensó que el chico estaba anoréxico y que lo quería que lo hubiera un psiquiatra, era muy delgado. Esta es su endoscopía en la sala de emergencias. ¿Qué tiene el enfermo? Claro, el esófago y sinofilicación. ¿Qué está atorado en el esófago? Es el diagnóstico diferencial que es un pedazo de pollo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, de esta entidad nosológica, con esta presentación tan dramática en pacientes generalmente masculinos jóvenes, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos. Y quiero empezar con esta transparencia de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich es un médico alemán que en 1879 por vez primera, además de haber tratado drogas para curar la sífilis, el salvarzán, un individuo fenómenamente, tremendamente inquieto y tiñó por vez primera esta célula que está ahí en la transparencia, con eosina y hematoxilina. ¿Qué es esta célula? Leosinófilo. Pero precisamente porque el color del citoplasma de la célula semeja el amanecer, los colores del sol al amanecer, él decidió precisamente llamarle eos por la diosa griega del amanecer. Y desde entonces reconocimos por vez primera esta célula. A pesar de este hallazgo que, por cierto, lo acreditó con el premio noble en medicina, nos ha tomado más de 100 años a los gastroenterólogos, reconocer la presencia de esta enfermedad. No fue sino hasta 1993 en que Atwood en Omaha, en Nebraska, reportó 13 casos de una serie, perdón, 12 casos de una serie clínica de enfermos no previamente vistos, que tenían infiltración de osinófilos del esófago. Y al año siguiente, en Suiza, Alex Strowman notó lo mismo, mismo fenómeno y empezó a darles antihistamínicos y esteroides. Y estos fueron los primeros hallazgos de una entidad nosológica aparentemente nueva en gastroenterología. Apenas tenemos 29, 30 años de haberla reconocido. ¿Qué es este trastorno? Es un trastorno inflamatorio del esófago precipitado por antígeno o antígenos, de los cuales voy a explicarles cuáles son los antígenos. Clínicamente, se caracteriza por síntomas de disfunción esofágica. Y fíjense cómo lo ha dejado vago o el grupo que lo ha definido lo ha dejado vago. Síntomas de disfunción esofágica. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Queriendo se referir al punto de que no tan solo estos enfermos tienen disfagia, pueden tener dolor, sino además pueden tener reflujo, lo cual es un reto diagnóstico. Histológicamente, por la presencia de osinófilos en la mucosa del esófago. Esa es la definición actual del padecimiento. Clínicamente, aquí está nuestra serie en la clínica bio, un poquito más de 200 enfermos consecutivos. Veamos que el promedio de edad en nuestras manos es relativamente más viejo que la literatura, 49 años. La literatura tiene tendencia a ser un poco más jóvenes. La razón creo que es porque en nuestro estado vemos mucha gente que va a retirarse al sur de los Estados Unidos. Creo que por esa razón está sesgado nuestra información. Promedio de edad entre los 17 y los 88. Pero veamos la presentación clínica. No sé qué les llama la atención. Desde luego, primero el hecho que 72% son varones. Un fenómeno universal en todas las series. Mucho más común en hombres y no entendemos por qué que en mujeres. Segundo, reflujo. Efectivamente, doctora, reflujo. Entonces, este es un gran imitador. Es un padecimiento que imite el reflujo. Si nosotros como gastroenterólogos y creo que esto es lo que nos ha fallado en el pasado, que hemos confundido. Cada vez que escuchamos al paciente con pirosis, rejurgitaciones, no pensábamos en este padecimiento. Estábamos pensando en reflujo porque el reflujo es tan prevalente y común. Pero el esófago tiene un lenguaje clínico limitado. Si el esófago se expresa fenotípicamente nada más con dolor, disfagia, rejurgitación, pirosis, este es el lenguaje limitado. cuando el esófago se inflama o se afecta, el lenguaje clínico de presentación está limitado. Entonces, veamos en estos enfermos uno de los mensajes clínicos de enseñanza que reflujo puede ser una de las formas de presentación. Pero claro, los síntomas más típicos que caracterizan este padecimiento es la disfagia, como lo vemos aquí. Y un 30% casi de los enfermos tienen una historia como el caso clínico de esta mañana. una impactación de alimentos. El perfil entonces característico sería sujeto joven habitualmente, con disfagia recurrente no explicada y o historia de impactación de alimentos. A la endoscopía, aquí están los ahí, el espectro endoscópico de algo. Todos los signos endoscópicos aquí están, anillos múltiples, lesiones blanquecinas que semejan a qué, parece cándida. Y ese es otro error diagnóstico, se nos escapó el diagnóstico antes. Yo estoy seguro de haber visto enfermos con estas lesiones y pensé que era cándida y tomamos los cepillados negativo y no me cruzó por la mente. Y estas líneas verticales que le llamamos surcos en ferrocarril, características. De hecho, cuando hacemos la distribución estadística, perdón, creo que por alguna razón, aquí está, vemos la distribución de los hallazgos en porcentajes, anillos, los surcos verticales, las lesiones blancas aquí y un porcentaje que no entendemos por qué tienen anillos de Chaski. No estoy seguro si es causa o efecto o es un fenómeno coincidental. Y por último, en la columna amarilla al fondo a la derecha, un 10, 12 por ciento en adultos totalmente normales. En niños, hasta en un 33 por ciento está normal la mucosa. Otro mensaje clínico. Entonces, si no pensamos en la entidad y no biopsiamos el esófago, no vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, esto es lo que esperamos en la biopsia. Vemos este infiltrado en células purpúricas de las que hablaba Paul Ehrlich en el citoplasma. Estos son los eosinófilos. Normalmente no debe haber más de 15 eosinófilos en la mucosa del esófago. Aquí vemos totalmente lleno esta mucosa escamosa. A la derecha un micro absceso que no es más que la colección de más de 4 a 5 eosinófilos por una agrupación pequeña. Sin embargo, no es diagnóstico del padecimiento. Esto es el proceso diagnóstico a la fecha. Entonces, lo que quiero hacer es hablarles a ustedes la importancia de este padecimiento. Esta es una de las causas más comunes de impactación de alimentos en sujetos jóvenes. Es la segunda causa de esofagitis crónica después del reflujo y representa el trastorno eosinófilo del tracto digestivo más común. Lo que quiero discutir en los próximos 15 minutos que me queda es 4 aspectos nada más de este tópico que es si ustedes abren la literatura van a ver la explosión de información que está siendo publicada. 4 aspectos su epidemiología aspectos diagnósticos su patogenia brevemente y darles un enfoque limitado a donde estamos en el aspecto de terapéutico. Antes de que lo haga, ¿cuántos de ustedes han visto este padecimiento aquí en Colombia? Ah, no, pues entonces me reitero mi punto que no son ginecólogos. Entonces yo estaba preocupado pero no estoy medio escéptico. Ok, fantástico, estamos hablando entonces a la audiencia correcta. Epidemiológicamente la prevalencia hay varios estudios voy a resumir aquí en una transparencia la literatura. La prevalencia publicada está entre 2.3 y 400 casos por 100.000. Aquí les muestro algunos estudios poblacionales en los Estados Unidos Ohio, Minnesota, en la clínica mayor con nosotros, en Estados Unidos en general, dos estudios poblacionales, Canadá, España. En España más de 42 casos por 100.000 habitantes. Desafortunadamente y me puse a propósito a revisar la literatura buscando Colombia, no he encontrado publicaciones pero por lo que veo aquí entre ustedes es prevalente el padecimiento aunque no esté publicado pero si estoy equivocado corrígenme que me encantaría saber su estadística. Sin embargo hay publicaciones en Latinoamérica al respecto. ¿Qué pasó aquí con esto? Ok, perdón pero a veces avanzo esto sin desearlo. Esta es la incidencia y prevalencia incidencia. Prevalencia es el número de casos en un momento dado. Incidencia es el número nuevo, nuevo casos en la población, número nuevo de casos. Vemos diferentes poblaciones desde Dinamarca, La Mancha en España, Suiza, etcétera y el punto aquí es que la incidencia si acaso un número nuevo por año por 100 mil varía entre uno hasta 12 o 13 casos por año y esto sigue en incremento. De hecho anoche justo por casualidad y en mi compulsividad abrí de nuevo la literatura a la una de la mañana y me encontré una publicación reciente en el grupo en Suiza todavía más alta la incidencia sigue la proporción de casos siguen aumentando globalmente. Una de las cosas que llama la atención es que si vemos la distribución de edad y género es obvio en el círculo amarillo que la mayor parte de los enfermos son varones jóvenes, no quiere decir que las mujeres no lo tengan, quiere decir que es más común. Entonces, si yo fuera a hacer el examen de medicina interna o de gastroenterología e hiciera la pregunta del perfil clínico que les daría sería un sujeto varón que tiene disfagia no explicada y este es el padecimiento que quisiera que encontrara. Es una enfermedad global, como les digo, ya comprobaron ustedes que aquí en Colombia lo ven y está reportado en Argentina, Guatemala, Centroamérica, México, aunque los datos son realmente limitados en Chile, los chilenos acaban de publicar su experiencia hace un par de años y también el padecimiento existe, lo que no entendemos bien es si existen diferencias geográficas en cuanto a proporción, el único continente por cierto donde no ha visto esto reportado es en África a la fecha, el diagnóstico del padecimiento se caracteriza por síntomas de disfunción esofagia como los vieron, lo he dejado ambiguo, presencia de infiltración eosinófila de más de 15 eosinófilos por campo de alto poder por lo menos en una biopsia y esto quizás en la sesión de preguntas podemos hablar dónde tomamos la biopsia, en qué parte del esófago, cuántas biopsias tomemos, por qué y en ausencia de otras causas de eosinofilia para ustedes en Colombia me supongo desde luego parasitosis, enfermedades sistémicas también, pero noten un aspecto reportado por las guías de consenso, específicamente incluyendo aquellos enfermos que responden a los inhibidores de la bomba de protones. A ver, a ver, qué está pasando aquí, por qué, alguien quiere comentar en esto, aunque tengo el tiempo limitado y no quiero ceder el micrófono porque se nos pasa el tiempo, déjenme explicarlo. Nosotros reportamos y un grupo en España también este fenómeno. Hemos observado que pacientes con eosinofilia esofágica en la biopsia responden a los inhibidores de la bomba de protones. Este estudio que lo publicamos en el año del 2013, Alimentary Pharmacology, vemos 60 enfermos consecutivos, todos tienen eosinofilia, más de 15 eosinófilos por campo de alto poder a la biopsia, todos tienen síntomas esofágicos. Cuando les dimos un trial, un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas, dice lo que pasa y repetimos la evaluación clínica, endoscópica e histológica, más del 50% en amarillo, mejoraron clínicamente, endoscópicamente e histológicamente, se resolvieron o mejoraron. Entonces, ¿qué implica esto? Me da miedo soltar el micrófono, pero brevemente, ¿qué implica? Exacto, yo pensaría como dice la doctora, que el reflujo está causando la eosinofilia, que se ha descrito desde los 80's, sin embargo, tal parece que los inhibidores de la bomba de protones, estos enfermos cuando les hacemos PH y metría, doctora, no tienen reflujo. Parece ser que esta es una respuesta nueva de los inhibidores de la bomba de protones y quien la ha descrito ampliamente es Spectre, Stu Spectre y Ronda Sosa en Texas, en Dallas, han hablado de que hay un aspecto inhibitorio en el animal de experimentación de los inhibidores de la bomba de protones bloqueando la cascada de inhibidores, sobre todo de interleucinas. Entonces, esto es un fenómeno nuevo, relativamente inesperado, insospechado, yo al principio intuitivamente cuando empezamos a ver esto no entendía lo que estaba pasando y justo como la doctora también imaginé que era reflujo coexistente en estos pacientes, pero parece ser que es un fenómeno totalmente independiente, pero este proceso es tan importante que las guías de consenso actuales requieren la eliminación de este proceso de forma tal que el algoritmo es el siguiente, el único enfermo que tiene síntomas esofáicos y a la biopsia tiene más de 15 osinófilos por campo de alto poder, el primer abordamiento clínico es darle una terapia con inhibidores de la bomba de protones por doble dosis por ocho semanas, luego reevaluarlo clínica y endoscópicamente, biopsiarlo. Si este paciente responde, esta entidad nosológica le llamamos PPI Response es un eosinofilia esofágica que responde a los inhibidores de la bomba de protones y no es esofagitis esofílica, ni es reflujo. Por otra parte, si el enfermo no responde, este es el paciente que creemos que tiene verdaderamente esofagitis eosinofílica. por eso lo ven ustedes en las guías de consenso el tratamiento indispensable antes de hacer la decisión final. ¿Cuál es la causa de este padecimiento? Y les puedo decir en dos segundos una interrogación gigante, no sabemos, pero en dos transparencias. Hay evidencia que ciertos y quizá esto explique el varón con mayor preponderancia, hay evidencia que un gen específicamente el 5Q22, ciertos genes precipitan o favorecen la predilección de tener este padecimiento. Estos apareados con dos fenómenos, antígenos en la dieta, en la comida o antígenos en el ambiente que respiramos todos ellos co-contribuyen al proceso y a través de esta fase de una forma muy simplificada lo estoy haciendo estimulan el eosinófilo para que desde luego genere el proceso inflamatorio de eosinofilia en el esófago y los anillos y los hallazgos característicos del padecimiento. Si nos ponemos a analizar un poquito más íntimamente cuáles son los mediadores que están detrás de esto lo podría simplificar con estos círculos. Nada más perdón por más que lucho pongan atención a los círculos no quiero que se memoricen esta transparencia es el concepto nada más. Si buscamos los mediadores observemos los círculos hay ciertas quimoquinas ¿se dice en español? ¿Sí? Quimioquinas mediadoras inflamatorias como interleucinas que ¿cómo se dice doctora? Citoquina ok perdón por mi español deficiente citoquinas pues que cuando el eosinófilo es precipitado generan se liberan gránulos del citoplasma del eosinófilo y liberan interleucina 3 eotaxina 3 estas sustancias van a ser primordiales estas fíjese cómo causan la hiperplasia del epitelio aquí causan fibrosis en el esófago acá incrementan el tráfico de sustancias inflamatorias y por último uy caramba esto se me sigue aquí la interleucina 13 generalmente llevan a cabo hipertrofia del músculo esofágico no me importa que retengan la información de toda la transparencia el concepto es que hay ciertas interleucinas de las cuales resalto las que están en el círculo la interleucina 13 y la eotaxina 3 y una más la 5 que no está en la transparencia si, si está perdón aquí está la 5 que participan centralmente en el proceso de génesis a ver ustedes me dirán bueno doctor ¿para qué nos hace? gracias a Dios lo que queríamos es dejar las ciencias básicas en la escuela de medicina para atender a los enfermos sáquenos de este lío lamentablemente no los puedo sacar esta información creo que es lo que nos va a abrir el campo a cómo tratar al enfermo y de hecho estamos explorando drogas que bloqueen justo este tipo de camino bioquímico interleucinas o anticuerpos directamente dirigidos en contra de estos complejos y por eso nada más los debo con esa transparencia y me introduzco al concepto de terapia mientras no sepamos la causa exacta del padecimiento no sabemos cómo curarlo entonces mi discusión de terapia es especulativa y basada en el conocimiento de hoy que mañana puede ser cambiante las terapias por ello las he expresado como potenciales implicando nuestra ignorancia en el campo si la enfermedad está precipitada por antígenos pues suprimamos los antígenos o sea eliminémonos de la dieta o evitemos el ambiente donde hay esos antígenos si las interleucinas a las que he mencionado y he aludido son el problema existen agentes potenciales que están en desarrollo y en estudio por la industria farmacéutica que podemos bloquear lamentablemente estos son estudios preliminares pero muy prometedores si el proceso es inflamación eosinófilos la presencia de hecho un 25 a 40% de esos enfermos tienen elevación de la IGE bueno hay anticuerpos dirigidos humanos contra la IGE los colegas en enfermedad inflamatoria saben esto mejor que nosotros entonces estos enfermos los podemos tratar con una serie de compuestos como están aquí de los cuales sobresalta típicamente los esteroides pero no los esteroides sistémicos sino los esteroides tópicos como la flútica zona de la cual me voy a referir en breve y por último no olvidemos que es una enfermedad que es estenosa el esólogo tiene disfagio tiene anillos entonces si hay estenosis desde luego la dilatación de estos pacientes va a ser imperativa para darles mejoría clínica creo que la puedo sintetizar la terapia en 3D para los antígenos dieta para la inflamación drogas y para las estenosis esofágicas dilatación las 3D déjenme mostrar la evidencia en una forma sintética primero la dieta estamos peleados del control y no importa esta tabla intentas resumir la literatura de la siguiente forma y debido a la población adultos y pediátricos yo no veo chicos pero enfermedad muy común en niños me he estado refiriendo fundamentalmente a la presentación en adultos sin embargo quiero incluirlo en esta tabla el grupo pediátrico si los sometemos a los enfermos a dieta elemental que son estas latitas que ven aquí que son aminoácidos la respuesta es bastante buena sobre todo en niños el problema es que son caras difíciles de tolerar y los chiquitos es complicado mantenerlos el resto de sus vidas y crecimiento en estas latas en estas sustancias que son aminoácidos específicamente seleccionados a consecuencia de eso ha habido investigación buscar cierto grado de eliminación como 6 dietas de eliminación la respuesta aquí eliminando estas sustancias de la dieta la leche la soya huevos las nueces el pescado y el trigo la respuesta es entre el 74 y el 70% los alergólogos han dicho bueno qué tal si porque no hacemos pruebas de alergia a ver si sabemos cuál es la sustancia específica lamentablemente las pruebas de alergia cutáneas no han sido tan efectivas sobre todo en adulto en chicos en los niños poco mejor pero en adulto no son tan predictivas de cuáles son las alergias entonces por eso veo muestro la respuesta como en adulto el uso de pruebas cutáneas de alergia no nos ayuda tanto a manejar el tratamiento pero si en niños y por último en un estudio reciente se han encontrado que eliminación de ciertas sustancias específicamente la leche la leche sola tiene una respuesta en niños del orden del 65% y creo que en adultos aunque no esté tan bien estudiado es semejante y eliminando dos sustancias leche y soya el orden de respuesta es del orden del 70% entonces es el resumen de la dieta en cuanto al uso de dietas de eliminación esteroides tópicos fluticasona la respuesta clínica sintomática es de más del 75% endoscópicamente más del 70% e histológicamente casi cerca del 60% entonces esta es una de las terapias que nosotros como gastroenterólogos usamos todo el tiempo el uso de esteroides tópicos no sistémicos para evitar los efectos indeseables y por último les muestro un estudio de la dilatación en este estudio reciente vemos que pasa antes en amarillo y después de la dilatación en el diámetro del esófago veamos como es obvio que en un grupo pequeño pero consistente de 13 enfermos consecutivos el uso solo de la dilatación mejora como es esperarse el diámetro del esófago entonces es una terapia auxiliar el enfermo que tiene estenosis esofágica importante para facilitar su proceso de dilución entonces lo que les he dicho en estos 25 minutos hemos hablado de este padecimiento de su epidemiología su diagnóstico esbozado su patogenia y les he dado una idea general donde se encuentra la terapia actual al respecto muchas gracias doctor doctor un gran mensaje de su que nos vemos en este padecimiento no si nos vemos en este padecimiento Gracias.